La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje llevó a cabo en el puerto de Acapulco un foro sobre la reforma en materia de justicia laboral, con la participación de presidentes de colegios de abogados, presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje, directores, maestros y estudiantes de derecho, así como abogados litigantes interesados en dicha iniciativa. La iniciativa transfiere la impartición de justicia laboral, es decir, que la resolución de las diferencias o los problemas entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas en el ámbito local y federal, en sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje. El secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, Oscar Ángel Miravete, dijo que la reforma en materia de justicia laboral se encuentra en trámite legislativo de aprobación por los congresos estatales, luego de haber sido aprobada por el Senado de la República. Y que básicamente consiste en tres cosas, en que las juntas de conciliación y arbitraje desaparecen y se transfiere la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Se crea un organismo de conciliación que se encargará de que antes de que llegue y se convierta en querella, se concilien todos los asuntos que tengan que ver con la justicia laboral y todos los contratos colectivos se registrarán también en este nuevo organismo. Eso es básicamente en lo que consiste la reforma, pero desde luego tiene muchas aristas, tiene muchas implicaciones y sobre todo ha provocado inquietud entre tanto los abogados litigantes como entre el personal de la Junta y la conferencia de hoy que vamos a escuchar, espero yo que nos aclaren muchas de estas dudas. La reforma a la justicia laboral del país que pasará a los juzgados del Poder Judicial la responsabilidad de los juicios laborales agilizará el trámite y resolución de los conflictos, además de que impulsará cambios encaminados a transparentar la contratación laboral y la representación sindical. Oscar Ángel Miravete dijo que toda reforma siempre genera alguna desconfianza o resistencia al cambio, cómo es la inquietud entre los trabajadores de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Acapulco, Chilpancingo, Siguatanejo, Coyuca de Catalán. Sin embargo garantizó que todos los derechos de los trabajadores en todas las juntas de conciliación y arbitraje en el estado serán salvaguardados. Más que una posición en contra, hay posiciones que tienen que ver con inquietudes. No está claro todavía qué va a pasar con el personal, cómo va a ser transferido del Poder Ejecutivo al Poder Judicial y esto se tendrá que ir viendo bajo la marcha. Yo lo que sí les garantizo a todos los trabajadores es que si la Secretaría del Trabajo defiende a todos los trabajadores en todos los ámbitos, no va a ser la excepción con su personal. Noticieros Televisa, Olivia Redondo. Noticieros Televisa.